Se trata del Partido de la Liberación Dominicana, Frente Amplio Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Independiente, Movimiento Provincial Juventud Presente, Movimiento Independiente Unidad y Progreso y el Movimiento Alianza por el Rescate de Varaona. En un comunicado, la Junta Central Electoral indica que el estatus de los informes correspondientes al año 2017 sobre los ingresos y gastos realizados por los partidos políticos que recibieron o no la contribución económica del Estado, refleja que a la fecha no han entregado sus estados financieros auditados. En ese sentido, el diputado de la provincia de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno, Ulises Rodríguez, manifestó que la Junta está en su pleno derecho de retener esos aportes hasta tanto los partidos y movimientos políticos no entreguen los informes. Consideró que debe haber incluso mayor control y transparencia, por lo que urge aprobar una ley que sancione este tipo de casos. Creemos que esto hay que mejorarlo y ese es uno de los temas que está en la ley, cómo lograr una mayor eficientización de esos recursos, de esos fondos públicos que se le entregan a los partidos y también una mayor transparencia a través de los controles de la Junta. De su lado, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, José Luis Cosme, aunque ve como positiva la acción de la Junta, justificó el que su partido no haya entregado el informe financiero. Bien, si no lo han entregado, yo creo que es correcto de parte de la Junta Central Electoral. Ahora parece que son cuestiones de forma, que el partido no ha culminado su informe y yo le aseguro que en los próximos días la Junta estará recibiendo de parte de nuestro partido todo lo requerido con relación a la remisión de ese informe que tiene que ver con el Estado financiero de los fondos recibidos. El pasado 2 de mayo del año en curso, el Pleno de la Junta dispuso comunicar a los partidos políticos con informes pendientes que a partir de esa fecha y hasta tanto no regularizaron su situación, no recibirían la contribución que el Estado otorga a los partidos políticos por intermedio de la Junta Central Electoral. Fabiola Núñez, Informativos de Leantillas.